¿Qué significa los garrafones que tienen fecha de caducidad? Ni tampoco hay un manejo adecuado del desecho de garrafones de plástico que ya no sirven para consumo humano. Esta situación puede significar un problema para quienes consumen agua de pequeñas embotelladoras. Está muy bien que haya purificadoras en las colonias, eso alimenta la economía de barrio. Sin embargo, tiene que haber una regulación sanitaria muy muy severa frente al uso de estos garrafones, pues se están poniendo en riesgo nuestra salud y nadie nos está advirtiendo qué puede pasar con esto. Recientemente los tenderos han sido advertidos de ya no cambiar estos garrafones, pero el destino que están teniendo son estas pequeñas embotelladoras donde se intercambian por garrafones buenos. Hay que tener mucho cuidado y hay que llamar a la advertencia a las autoridades, tanto de protección al consumidor como de protección de riesgos sanitarios, frente a esta situación que se está generalizando en la ciudad. El consumo de agua es un derecho humano y por lo tanto tenemos que estar muy al pendiente de la gente que comercializa con este líquido.